Puede existir un exoplaneta con características similares a DUN, un mundo árido y desértico, donde la escasez de agua es la norma y la vida evolucionada para adaptarse a condiciones extremas. Su temperatura puede alcanzar los 1000 grados centígrados en algunas regiones del planeta, y tiene una masa 20 veces más grande que la Tierra. Además, orbita de su estrella en tan solo 1.3 días. Este planeta es llamado NGTS, y está ubicado en algo que se le conoce como el desierto neptuniano, y es considerado por los astrónomos como el planeta imposible, ya que nos explican cómo ha podido retener su atmósfera, y de ser así, podría ser un indicador para retener algo allá abajo más que nubes y polvo. Adentrémonos a los misterios de este exoplaneta, y bienvenido, porque esto es Danoris. Primero hablemos de la composición de Arrakis, el planeta de DUN. En este sistema orbita una estrella similar al Sol, pero en una región más árida y desértica de su sistema solar. Su atmósfera es delgada, compuesta principalmente de gases inertes y partículas de polvo que son levantadas por fuertes vientos que barren la superficie del planeta. La radiación es intensa, lo que contribuye a las altas temperaturas diurnas y las heladas nocturnas. La superficie de Arrakis está dominada por vastos desiertos de arena, intercalados con formaciones rocosas y cañones profundos. No hay océanos ni cuerpos de agua significativos en la superficie, y la vida vegetal es escasa, limitada a algunas especies resistentes que han evolucionado para sobrevivir en condiciones extremadamente secas. La vida animal de Arrakis es igualmente austera y adaptada a la escasez de recursos hídricos. Criaturas como los gusanos de arena, análogos a los que se encuentran en Dún, son las criaturas dominantes del ecosistema, moviéndose bajo la superficie y emergiendo solo en raras ocasiones. Otros animales, como pequeños roedores y reptiles, han desarrollado mecanismos de conservación de agua altamente eficientes y son capaces de sobrevivir en las condiciones más extremas. Los colonos de Arrakis necesitarían desarrollar métodos de conservación de agua y agricultura adaptados a la escasez extrema. La captura y almacenamiento de la humedad del aire, así como la reutilización de los desechos orgánicos, serían prácticas comunes para maximizar los recursos disponibles. Ahora, ya entrando en las similitudes, hay algunas interesantes entre el exoplaneta descubierto en el desierto neptuniano y el planeta Arrakis de la saga de Dún. Una de las similitudes es que tanto el exoplaneta NGTS como Arrakis enfrentan condiciones ambientales extremas. Mientras que el exoplaneta experimenta temperaturas abrasadoras debido a su proximidad a su estrella anfitriona, Arrakis es un mundo desértico y árido, con condiciones climáticas severas que hacen la vida extremadamente difícil para sus habitantes. El exoplaneta descubierto orbita muy cerca de su estrella, desafiando las expectativas convencionales sobre la habitabilidad en tales entornos. De manera similar, Arrakis está ubicado en un sistema solar donde el Sol, llamado Canopus, ejerce una influencia dominante sobre el planeta, determinando su clima y condiciones ambientales, así como su cercanía. A pesar de las condiciones extremas, tanto el exoplaneta como Arrakis albergan formas de vida adaptadas a su entorno único. En el caso del exoplaneta, la vida tal cual como la conocemos puede ser improbable debido a las condiciones extremas del calor. Pero aún así, plantea la pregunta de si podrían existir organismos capaces de sobrevivir y en algunos casos prosperar en entornos extremos que serían letales para la mayoría de las formas de vida conocidas. Estos organismos han desarrollado adaptaciones únicas que les permiten resistir condiciones extremas de temperatura, presión, salinidad o radiación, entre otros factores ambientales desafiantes. Existen diversos tipos de extremófilos, cada uno adaptado a condiciones específicas de su entorno extremo. Los extremófilos termófilos son organismos que pueden vivir en temperaturas extremadamente altas que van desde los 60 grados hasta los 100. Se encuentran en hábitats como fuentes termales, respiraderos hidrotermales en el fondo marino y algunos suelos volcánicos en la tierra. Esto puede incluir algunas bacterias del género termos. Después, existen los cicrófilos. Esos organismos son capaces de sobrevivir en temperaturas extremadamente frías, cercanas al punto de congelación, y se encuentran en ambientes como glaciares, casquetes polares y permafrost. Es por eso que se dice que cuando te ofrezcan tomar agua de algún glaciar, realmente no es muy recomendable porque puede venir alguna bacteria que tenga incluso millones de años. Se encuentran también los jalófilos, que son organismos adaptados a entornos altamente salinos, como lagos salados, salinas y salares, y pueden sobrevivir en condiciones de salinidad que serían letales para la mayoría de los organismos, incluyendo los humanos. También existen los acidófilos, que son organismos que viven en entornos altamente ácidos, con minas abandonadas o algunos manantiales. Y también están los alcalófilos, que son organismos adaptados a entornos altamente alcalinos. En este nos vamos a concentrar únicamente en el primero, que es el termófilos, que incluso serían organismos que se adaptarían mucho más, porque estamos hablando de 60 hasta 100 grados, cuando en este exoplaneta creemos que puede llegar incluso, en algunas circunstancias, hasta los 1000 grados centígrados. Tanto el estudio del exoplaneta en el desierto neptuniano, como la exploración de Arrakis en la saga de DUN, representan la búsqueda del conocimiento y la comprensión de los entornos extremos en el universo. La exploración de estos mundos desafiantes, nos ayuda a expandir nuevos horizontes, y comprender mejor la diversidad y la complejidad de los sistemas planetarios. Aunque el exoplaneta descubierto y Arrakis son diferentes en muchos aspectos, ambos comparten la característica de ser mundos realmente extremos, y que desafían nuestras concepciones convencionales sobre la habitabilidad y la vida en el universo. Su estudio nos permite entender y reflexionar sobre la diversidad y la complejidad que abarcará cuando queramos explorar otros mundos. El descubrimiento de este exoplaneta en el desierto neptuniano tiene importantes implicaciones para futuros estudios sobre la formación de planetas y la diversidad de sistemas planetarios en el universo. La correlación con el planeta Arrakis ofrece una perspectiva intrigante sobre cómo los mundos ficticios pueden tener paralelos en la realidad y viceversa, y cómo poco a poco la realidad empieza a tomar lugar en la ficción o incluso sobrepasarla. En primer lugar, este hallazgo desafía las concepciones convencionales sobre los límites, al igual que Arrakis desafía las expectativas con su entorno desértico y extremo. Y al encontrar un planeta en una región tan cercana a su estrella anfitriona, donde las condiciones parecen inhóspitas para la vida como la conocemos, nos obliga a repensar cómo y dónde pueden surgir y evolucionar los mundos del universo. La idea de que los planetas puedan formarse de manera diferente a lo esperado, que puedan tener composiciones inusuales y que les permitan retener su atmósfera en condiciones extremas de radiación estelar, también resuena con la renativa de Dune. En la saga, Arrakis es un mundo único con características geológicas y biológicas extraordinarias, lo que implica que su formación y evolución puede haber seguido un camino diferente al de otros planetas, como lo es el caso de este nuevo exoplaneta. La reflexión de que la naturaleza constantemente nos sorprende y que cada descubrimiento revela nuevas facetas de la complejidad del cosmos, también se alinea con la experiencia de explorar el universo, tanto en la ficción como en la realidad. Así como los personajes de Dune se enfrentan a la vastedad y a la diversidad del universo, los científicos contemporáneos se encuentran continuamente sorprendidos por la variedad de mundos que descubren más allá de nuestro sistema solar. Hoy podemos decir que hemos encontrado más de 7000 nuevos exoplanetas, lo que nos hace darnos cuenta que el descubrimiento de este exoplaneta en el desierto neptuniano ofrece una visión fascinante de la diversidad planetaria y desafía nuestras concepciones de lo que conocemos en el universo y la formación de los mismos planetas, al igual que la exploración del planeta Arrakis en la saga Dune. Este hallazgo nos recuerda que la naturaleza es infinitamente variada y que siempre hay más por descubrir y entender en este vasto cosmos. Esto es todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides suscribirte y darle clic a la campanita. Gracias y hasta la próxima.